Es Renata Rosa Sáez, aquí está trabajando con las cintas, una destacada artista y marabarista. El pasado 6 de mayo salió de su casa con rumbo desconocido, se despidió de su prima y tía y nunca más subieron de ella. Se vio por última vez en el sector del Mirador del Irquén, el mismo lugar donde el jueves pasado se encontraron restos humanos. Este martes el Ministerio Público confirmó que se trata de la joven de 20 años. Eso se estableció a través de un peritaje químico de ADN en el cual se cruzó la información con una muestra de la madre. ¡Justicia! ¡Justicia por Renata! ¡Justicia! Y es lo que exigen los familiares y amigos de Renata, su desaparición es todo un misterio. Solo se sabe que se bajó de un bus de la locomoción colectiva en este paradero, en la ruta que une el Irquén con Tomé, iba en compañía de un hombre. Toda la comunidad está consternada con el hallazgo, entregan apoyo y contención a sus cercanos. A la vez piden que la investigación avance y saber qué pasó con la joven malabarista. Llevaba hartos días desaparecida, pero dicen que andaba con una persona, pero no hay nada claro todavía. Creo que es chocante, es traumante y también tener empatía con la familia, porque no es la forma una niña que tenía toda una vida por delante. Yo me pongo en el lado de la mamá igual, como estará sufriendo la señora por la pérdida de su hija. Sus restos continúan en el servicio médico legal, donde se realizan peritajes genéticos y antropológicos para conocer datos importantes en este caso, como son la causa y data de muerte, y si hay o no intervención de terceras personas. Las circunstancias en que falleció Renata y establecer todos los pormenores en cuanto a la causa de muerte. Información que estaría en los próximos días y de esta manera comenzará a dilucidar la incertidumbre del motivo de la muerte de Renata. Desde Cernamec confirmaron que existe apoyo a la familia. Y hemos puesto a disposición todo nuestro apoyo en materia psicológica, social y por supuesto jurídica. Un caso que continúa con muchas interrogantes y la investigación avanza. De momento no hay detenidos, pero sí la angustia de toda una comunidad por la extraña desaparición y muerte de Renata Rosas.